¡Suscríbete al canal! 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 Buena claridad, se abre tapón o cortón, claro y líquido. Movimiento sin pelota. El Madrid, uno de los equipos con más tradición en su país donde jugó el Machu Hugo Sánchez y ganó cinco pichiches el botín de oro, Ricardo. Nada más, ganó todo Hugo Sánchez con el Madrid. Ensema. Defensa terminó por el peligro. Eishabia no nosotó el valor, es mejor ser historiador que profite. En Real Madrid con el valor. Acertado el paso, que falta, de técnica. Enverso. En fin. Real servicio. Lo formcio malo. Recupera la pelota. Abre espacio y tiene una gran acción ¡Gol! ¡Lo platicamos! ¡Gol! Nada nuevo bajo el sol Mesut Ozil Sus excelentes asistencias Sabíamos bien que tiene una visión Extraordinaria de campo Distribuye pelotas como pocos La verdad es un jugador diferente Enrique ¡Qué bien Chávez! ¡Qué bien ambicioso! La toca bonito ¡Papé! El técnico cambia de mando ¡Bala caliente! Creo que la bala caliente salió muy desviada Creo que se apresura Enrique Y termina pegándole de forma de mercurio ¡Pase incorrecto! Gala ¡Bala caliente! Desde la posición de la pelote ¡Bala caliente! ¡Bala caliente! ¡Bala caliente! ¡Bala caliente! Se ven bien, 2-1 en los primeros 45 minutos. El equipo Merengue está delante del marcador cuando estamos arrancando la segunda etapa. Cristiano Ronaldo la tiene, y Pepe lo detiene en su zona. Es una gran intercepción. Ahí va el jugador en una larga carrera, exhibiendo la velocidad. Qué bonito, están dominando ahí en el avance. Sevilla. Salto en la pelota. Se abre espacio y queda una gran acción para lo suelto peligrosamente. Y ella le lleva clap. A continuación, a la pelota el anillo. Y ella le va a Estaba en una gran acción para lo suelto. ¡Es muy difícil! ¡La gloria sube! Bien, el peón es contragol, pero la pelota es bella. ¡Vamos, impone su ley! ¡Arrebata el balón! ¿Alguien tiene el balón? No nos opinan tan rápido. ¡Nos lograron sorprender! ¡Esta es la zona de Pepe! ¡Tiene la pelota en avance! ¡Detrás, Madrid con el balón! ¡Cristiano Ronaldo! ¡La consigue por fuera! ¡De vida! ¡Y Xavi anticipa la jugada! ¡Agarra y coja el ratero! ¡Se abre espacio y genera una grabación! ¡Viene la pelota! ¡Esto será una oportunidad! ¡Esta puede ser! ¡Esta es la visión de siempre! ¡Los soldados tienen el balón! ¡Llega antes a la pelota! ¡Qué bonito tocó! ¡Ahora tiene la oportunidad de comenzar su ataque! ¡Esta es la zona de Ramos! ¡No pasa nadie! ¡Javi anuncio! ¡Esta es la posición de la pelota! ¡No pasa nadie! ¡Ahora tiene el balón! ¡Equivoca el pase! Abre espacio y genera una gran acción Este empate no les satisface Buscan ponerse adelante Cristiano Ronaldo recibe Vamos maravilloso La carga cerca del área de Mitten Buen pasecito para Mitten Ahí derroba la pelota Pega el Ronaldo y se bala a Descartes Saque de Páida en favor del equipo Merengue Aquí en el juego Fogonazo Su Majestad llega Bruno Adelante de Marcavo Bien encima Que me da maldito al nuevo Abre espacio y genera una gran acción Y yo a Ricardo le tengo que en mi libro eso es fallar Creo que apresuró mucho el disparo Enrique Benzema De Xavi Alonso con el balón Cristiano Ronaldo Venga la acción Ahora puede avanzar ¿Quién das? ¡Venga la recepción! ¡Venga la recepción! No tengo que�ando crear peligro No siento que desperdiciaron los contrarios Consiguen la pelota Cristiano Ronaldo Solo hay un gol en el navegador y ya solo quedan de 5 minutos. Ven, Sema. Que bien, Charly, que bien anticipado. Cristiano Ronaldo Resina. Es tú o nada. ¿Quién se quedará con el balón? No. Es el impasse. Ganaron varias jugadas, pero su ataque fue bien detenido. Y vuelan para hacer una gran atrapada. El primer partido que termina 3-2. Ejemplo del fútbol ofensivo. En nombre de todos los que hicieron esta transmisión conmigo, Ricardo. Lo tengo. . ,,